Buenas, bienvenidas, 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 vamos a continuar con Keepshake, segunda parte, titulado primera prueba Bien, nos habíamos quedado aquí con Lidia Y no me acuerdo mucho, vamos a ver, perrete Pues desde aquí nos vamos para el vestíbulo Vamos, vamos, vamos Y que más rápido no va Venga Esto es todo lo que da, no da, más velocidad no tiene Bien, y creo que aquí tenemos que irnos para Para allá, para el fondo Estas rejas, ahí Aquí hay que hacer algo Hay que darle Aquí creo, la palanca de la izquierda No me digas esto Debería funcionar Están hablando mientras intento solucionar lo de la energía Porque supuestamente lo hicimos en el capítulo anterior Pero parece ser que no, porque la puerta no se abre Así que vamos a intentar solucionarlo ¿Cómo sabremos cuándo está la energía? Pues no lo sé, supongo que cuando todas las máquinas funcionen Pero por algún motivo no funcionan todas las máquinas Así que el orden estaba mal Hay algo que no logro entender Pero es que volver aquí otra vez Vale, aquí tres Atrás Vamos a ver Uy, se vuelve así Aquí tres No sé por qué están donde les da la gana Vale, este está bien, tres Venimos abajo A ver si puedo Aquí Dos Ha dejado de funcionar Ah, pero funciona este Vale Lo teníamos mal El caso es que sigue una guía Así que Cuidado con la guía Aquí No entiendo por qué con algunas funciones Y con algunas no Vale, y en este Tres Ya no funciona No entiendo esto Es diferente con cada partida O algo de eso Porque no lo entiendo Aquí dos Es que está todo mal Dos Sin más Nos vamos al fondo Coño, si me deja Al fondo A este de aquí Y lo colocamos en el tres Salimos Porque ya no nos hace nada Le ponemos a este Lo ponemos en el uno Y ya está Le ponemos a este Que es lo que nos queda Y lo ponemos en el uno Ahora debería tener electricidad Yo creo que ya tenemos Ah, y el de abajo también funciona Es que el de abajo no funcionaba Esto es lo que nos faltaba Creo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Genial Esto se supone que lo teníamos que haber hecho en el capítulo anterior Yo creía que estaba hecho Pero para saber si está bien hecho o no Tiene que funcionar todas las máquinas Lo cual yo no me di cuenta Yo creía que sí Y bueno, si nos dais cuenta de eso En el momento en el que vayáis A la parte de detrás del dragón Aquí, ¿vale? Esta zona de aquí Cuando vengáis aquí Y le demos A la palanca Debería abrirse la puerta Si no se abre Algo hemos hecho mal Que raro ¿Quién eres tú? Vamos para allá Spoiler, viene una cinemática ¿Por qué estás parando? No me siento bien, Zack ¿Verdad? 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 No hay nada que me diga, Celeste. Hora, no tengo todo el día. Te amo, padre. No tienes ningún tiempo para pasar conmigo. Siempre utilizas tu trabajo como excusa para correr. ¿Es todo? ¿No entiendes que necesito, padre? I... I love you. ¿No te amas? Si necesitas algo muy importante, estaré en mi oficina. Y una última cosa, Celeste. Crezca ya. Este tipo de conversación de crybaby no sube una mujer tu edad. Celeste, ¿por qué te dejaste? Nathanael, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo... ¿Dónde está, Celeste? Yo... Te amo, Celeste. ¿Por qué te dejaste de mí? ¿Qué está pasando aquí? Nathanael, responde me. No. No puedo dejar que lo que suceda me distraiga de mi trabajo. No. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿verdad? ¿Exacto? ¿Qué pasa? ¿Lydia? Interesante. Que deben terminar ya. Es que no parecieron panique, ni en急o. Estoy seguro de que no estaban deteniendo nada. Si solo esta visión conectada a las claves que hemos encontrado hasta ahora. ¿Van a seguir hablando? Vale. Bueno, parece ser que Celeste y su padre la tenía un poco descuidada bastante. Qué mal. Vaya respuesta. Vaya respuesta. Le ha dado algo más horrible. No sabemos qué ha pasado con Celeste. No creo que hayan muerto. Habrán muerto o se habrán matado. Que carajos. No sé. Demasiado dramático. Vamos a continuar para averiguar. Qué aburrido. Yo tengo sospechas de que Zack tiene algo que ver. Vale, que nada. Mi cuadro no tiene la voz. No sé si Zack es el padre o es Celeste. Sería un poco raro, pero no es posible. Pero sí que tiene algo que ver. Creo que la idea no tiene bien los recuerdos. No sé si me explico. Creo que ya lo dijeron otra vez. Puede ser que Celeste nunca existiera. Una especie de alter ego de sus recuerdos o algo. No sé. Me parece que hay algo raro aquí. Creo que en la historia no es tal como la cuentan. ¿Vale? Entonces, no confío mucho en lo que me están contando. La verdad. Me cuesta. Tiramos para arriba. Que es para donde tenemos que ir. Seguimos subiendo. Hasta la puerta. Te cuesta. Pequeños. Te cuesta. Seguimos a entrar en el Hall de los Guardians. ¿Qué es este voz? ¿Qué digo? Es el Guardians. Es el Guardians. Aplausos. Aplausos. Es el Guardians. Aplausos. Soy Lydia. Soy Lidia. Y soy acompañado por Zack, ¡Qué guapo, ¿no? ¡Es que oculta la hostia, buenísimo! Vamos a adentrarnos a este sitio Los guardianes We are the stone collins Guardians of this academy We protect it against intruders By order of Nathaniel Only students and school staff May access the upper section of the school But I really need to go there The area below is empty Candidates are not allowed to go further Zack, face open Tell them who you are so they open the way Uh, I am Zack And, um, one of the teachers' familiars Could you please let us pass? We already answered this question Only students and school staff May access the upper section of the school I mean, Zack is the bad one Are you really a teacher familiar? Of course I am I bet they don't recognize me Because I look like a wolf Possibly I wonder what Nathaniel is up to Why does he prevent people from going upstairs? What if he's stopping them from coming down? Why would he do that? To protect the students Something dangerous could lurk in the lower section of the school Don't be ridiculous If there was such a threat We'd have stumbled upon it already Now, let's go somewhere else Since these guardians won't let us pass Oh, but You know, Zack is malo o algo ¿Creéis que fue Zack? ¿Quién ha hecho todo esto? Estoy intentando llegar arriba Eh, bueno, a ver No tengo la historia muy estructurada, ¿vale? Que me estoy inventando Pero Como que es el malo Y que estaba Por eso estaba O él Los tiene encarcelados arriba Y no puede acceder al sitio O algún rollo de eso Como 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 Zack Que estaba metido en ¿De dónde lo sacamos? Estaba ya encerrado Tal vez estaba ya encerrado Porque Fue quien lo provocó Es que hay algo raro En Zack Es que está clarísimo Bueno, tenemos que hablar Con los guardianes Con los tres, ¿vale? Empezamos por uno Complicado Complicado Si hay errores Ni nadie No, 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 no No, no, no ¿En qué consiste la prueba De la lealtad? ¿Qué exactamente Es el trial Of allegiance? It will test Your general knowledge Of the Dragonvale Academy You can find The answers You are looking for Guardian of allegiance You are You are not allowed To help her The guardian Of wisdom Is right If you tell her She can find The answers To your riddles In the school It will be Cheating You just help Their guardian Of triumph You said To Well, well Pegaros Venga Pelea, pelea ¿Dónde se pasan las pruebas? ¿Dónde sepa que puede encontrar Están las pruebas ¡Suscríbete al canal! La lanza de madera del estudiante Vale Entonces, ¿cómo salgo? Vamos a hablar con otro Igual es lo mismo, parece que estoy hablando con los tres Podrías pegar algo así, esta aura de sabiduría Esta es diferente, pero se lo digo No escucha a él, candidato Todos los tratamientos son igualmente importantes Todos los tratamientos son igualmente importantes Vale Y nos queda preguntarle a este La prueba del triunfo Contra responsabilidad Aprovechándote de las debilidades Es un cobarde Fin del juego Ok Creo que ya está todo Vamos a bajar las escaleras Eso es lo que es muy sabroso de Nathaniel Para bloquear el acceso a la parte superior de la academia ¿Qué estás insinuando, Nathaniel? Pensé en eso Solo él puede commandar los guardias Y ahora, solo los estudiantes y los escuelos Podrías pasarlo Así que si todos los que pudieron llegar a la parte superior de la academia Ya está ahí ¿Quién puede venir y arreglar sus planes? ¿Quién puede venir y arreglar sus planes? Qué raro Vale, si os voy a negar a por aquí Tenemos que encontrar una llave Sí, pero... ¿Dónde se pone que está la llave? ¿Entonces ya bajamos del top? ¿En este tramo debería estar? ¿O este es el tercero? ¿Por aquí? ¡Oh! No es tan bueno, ya que las puertas con la mejor vista son reservadas para los profesores y el director. No importa donde sitas. Lo que más importa es las personas que sitan con ti y compartan buenos momentos. Ah, lo que sea. Yo siempre estaba sentado por mi propia, así que al menos me encantaría estar ahí. ¿Sitando ahí? Vale, tenemos... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Pero has ido o qué? Tenemos que bajar, vamos a seguir, porque he escuchado algo. Seguimos bajando. Yo creo que debería haber sido aquí, pero no lo he encontrado. Ah, mira. Ahí está. Esto lo estaba antes ahí, creo. Será por eso que lo he escuchado. Una llave. Tiene un número. Pero el caretaker es el que tiene todas las puertas importantes de esta escuela. Tal vez lo perdieron. Realmente me confío que nunca perdería ninguna de sus puertas. Pero admito, aunque a veces las usamos. ¿Nos? ¿Puedes explicarme cómo y por qué un dragón usó las puertas? ¿Qué? No. He pensado que los estudiantes les senten. A veces quiero ser tan difíciles como ellos, así que ellos me van a parar, que hablo como si fuera uno. Ajá. Tienes tanto sentido que las visiones que he tenido. Hmm. ¿Puedo decir algo más bien? Una pequeña y delicada llave del latón que probablemente pertenece al custodio. El número 24345 aparece grabado en ella. Tal vez esto sea importante. A ver, seguramente, si no lo han dado no será solo para liarnos. Continuamos bajando una vez encontrada la llave. Eh... ¿Y esta puerta? Esto debe ser otra puerta que lleva a la rueda de prueba. Vamos a recordar dónde está esto, en caso de descubrir cómo abrirlo. Pero tenemos que seguir bajando. Creo que ya estamos casi en el vestíbulo. Tenemos que ir donde está el dragón. Gigante. Aquí. Una vez aquí nos vamos a ir por la izquierda. Porque vamos a subir... Estas escaleras de aquí, si nos dejan. Estamos, vamos... WTF. ¿A qué? Es que casi me voy. He venido con el dragón enorme. Qué bicho Es que, ¿será el dragón? No lo sé Es un misterio, quiero saber quién está acá Vamos por aquí Creo que tenemos que entrar a esta puerta Es aquí, entonces La llave No hay nadie Vamos a mirar lo que hay Encima de la mesa Pero aquí hay M, B, F, X Puede que faltan dos letras What's this old parchment? I don't know It wasn't there the last time I came here Why would a teacher's familiar come to the caretaker's office? I was delivering a message for my master Yeah A message, eh? About what? Uh, well, my master wanted the caretaker to know That he would examine this old parchment next week You just said it wasn't there the last time you came here I don't know, but I'm sure that's what my master was referring to Right You know what? I'll keep this parchment and discuss the matter with your master You can't do that Oh, why not The caretaker will be mad if he found out you had messed with his stuff I'm probably in trouble for the next few years anyway Do you know how much stuff I've touched that I wasn't supposed to since I arrived? I don't think it can get any worse at this point Y en esta circunstancia al menos Por camino viejo y ajado en el que solo se distinguen unas cuantas carácteres Si Y vamos a ver que más hay aquí Atendiendo a su petición, señor, el sistema de energía ha sido desconectado El acueducto inutilizado Todos los pasos bloqueados Y se han cerrado las puertas principales de la academia Con todo el respeto, es la primera vez en mis años de servicio que recibo una solicitud semejante Y debo decir que aun habiendo vencido, no estoy de acuerdo con su decisión Ha olvidado a la nueva candidata Que debe llegar esta mañana Ya está todo preparado para su llegada Por lo que creo que mandarla de vuelta a casa no sería una buena idea Sigo sin comprender por qué ¿Y será todo esto para enviar a Lady de vuelta a casa? No puede ser, tiene que haber algo más Una nota escrita probablemente por el custodio no hace mucho Pero que nunca llegó a terminar Oh, están preparando Voy a encontrar a alguien que nos ayude ¿Qué tenemos aquí? Eh, una varita Y esto Look at this beautiful staff Huh? My name's on it You remember the note from the caretaker that said everything was ready for your arrival? I do You don't mean... Yeah, Lydia This is your staff Every candidate who comes to the academy gets one What use can this thing have? Why are you looking at me? De un estudiante, de un profesor No sé, es muy sospechoso Se está en la prueba de entrada de todos los que llegan Que vaya liada, eh Un estupendo bastón hecho de madera exótico y metales preciosos Está coronado por la figura de un dragón También lleva grabado el nombre de Lydia ¿Qué más hay por aquí? Esto parece un puzzle Es que no lo es No puede ser Bien Tenemos Que poner el número Que ponía en la llave Recordáis que había un número El número era Dos, cuatro, tres, cuatro, cinco Dos, cuatro, tres, cuatro, cinco Pero parece que el mecanismo No es simple para poner De acuerdo Entonces Uno, dos, tres, cuatro Este hay que ponerla en el cuatro ¿Ves? Es que se mueven Tres Y cuatro ¿Vale? La cuarta en el cuatro La segunda casilla En cuatro Y cuatro Ahora la casilla Tres Hay que ponerla en el tres Y tres Y la quinta En el cinco ¿Vale? Hay que seguir este orden Y ahora tendríamos Dos, cuatro, tres Cuatro, cinco Ahí está Oh Claro. Ahora podemos realmente usar esto. Nos permitirá leer las páginas con las instrucciones sobre cómo usar la potencia de forma de forma. Pues nos va a ser muy útil. Salimos de aquí. Bueno, ahora podríamos leer la receta de la poción. A ver... ¡Uy! Yo no he escuchado nada porque está la música a tope. Vamos a ver... Ah, bueno. Lo vamos a guardar ya que estamos, por si acaso. Estos son los recuerdos. Aquí, la receta. Ahora podemos leer. Tienes que convertir a un ser vivo en un dragón. Pero bueno, ya no tengo mis observaturas. A ver si... A ver si las con un dragón podría resultar más de lo que puedo manejar. En un caldero lleno de agua y hervir... O sea, entonces... Creo que es un estudiante que intenta convertirse en dragón. Y... Írnicamente la piel del fruto. Hay que asegurarse de quitarle toda la pulpa antes de... Echarla en el caldero. Por último, mezclar... Lentamente... Bueno, sí. Aquí está la información. Tres años de ardua labor. Solo espero no cometer un error durante el proceso de elaboración. Me sorprende que la receta solo tenga tres ingredientes. Al menos el primero se podía encontrar con cierta facilidad. Contando con el permiso del custodio. Conseguir el segundo resultó algo más complicado. Pero como mi... Maestra del voler... Del volaria no vio... En ningún momento los frutos mágicos que yo había recogido. No hizo preguntas e incluso... Me subió la nota. Es un estudiante. O un estudiante. En cuanto al último, creo haber encontrado... A la criatura que estaba buscando. Ha sido una buena idea seguir... A esa chica hasta el claro del bosque. No es exactamente como se la describe. Así que todo lo que puedo hacer es esperar que funcione. A esa chica. No sabemos, no sabemos. Pero apenas hemos empezado. Así que... No sabemos, no sabemos. No sabemos. Hay alguna cosa sabrosa para hacer, Zack. No soy estudiante, incluso menos un mage. No perdemos nada para intentar. Lo siento, pero no voy a cobrar una potencia... Que podría hacer cosas malas para ti. Pero Lydia... Bueno, ya iré buscando eso, ¿eh? De momento, vamos a volver atrás. Vamos a bajar, ahora podremos leer lo que ponía abajo del dragón este enorme que hay aquí en la entrada. Bueno, ya, vale, ya puedo, hay que llevar cuidado, que nos tienen aquí dos horas, vale, hay que mirar esto. Ahora podremos leerlo. Voy a leer lo que está escrito ahora. Se dice... Inspired by the majestic dragons, the mages who built this academy created the school ideals. The great mage Nightingale claimed wisdom to be the first ideal. Winter Owl declared the second ideal would be power. Then they both agreed magic couldn't be used without balance. Nightingale. Zack, is your master one of his heirs? My master? Oh, my master. Yes. The Nightingale who built this academy was his ancestor. This statue is really amazing. Ah, beautiful, isn't it? Creo que me va a decir otra cosa. Vale, nos vamos de aquí y vamos a volver a pasar por la puerta aquella, aquí, la puerta de las rejas, a las escalinatas estas. Vamos a entrar a una de las pruebas. Bien, creo que esta es la primera, ¿vale? Vamos a entrar en esta. ¿Cómo que no podré abrirla? Bueno, vamos a intentar ir otra vez a hablar con los guardianes, por si no nos han dado suficiente información. Yo creía que había hablado con ellos sobre todo, pero tal vez nos hemos dejado cosas sin hablar. Sabéis que es importante en estos juegos hablarlo todo porque si nos falta algo de información, ya no podemos continuarlo. Vamos a volver a preguntarle. A ver si nos dice más información. ¿Cómo puedo abrir las puertas a las ruedas? ¿Ves la barra? Tres. ¿Ves? ¿Ves la barra? Tres. ¿Ves? 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 Ves? ¿Ves? ¿Ves? Ves. Tres En el gran gem, tu espalda, te voy a apuntar. Ya estamos trabajando en ello. Bueno, se supone que ya sabemos cómo abrirla. ¿No? Vamos a probar. Igual nos toca volver. Vamos hacia abajo. A ver si ahora sí que podemos. Ha funcionado. Pues había que hablar más con los guardianes. O bueno, podéis hablar después de conseguir el bastón. Hubo rotisio. Vaya forma de abrir puertas, ¿no? Y desaparece. Esto limpio. Vamos a entrar. Observamos el león. No. 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 Que es la segunda, tiempo. Si es la cuarta. Aprendió que el poder absoluto sin la debida sabiduría no tiene verdadero valor. ¿Y esto? ¿Quieres ser más negativo? Claro. Incluso si completas estas pruebas, los guardiános no podrían dejar que nos pasen. ¿Qué ha hecho en la tierra para merecer un dragón y depresado como un compañero? ¿Dragón? ¡Soy solo un maldito! Y la forma que las cosas se van, me preocupa que eso se va a cambiar de pronto. Solo sea un poco más paciente. Estamos llegando. Próximo estará en la parte superior de la Academia, y habrá muchas personas que te ayuden.